Bien, de esta forma también ahora queremos pasar y hablar un poquito más de los carnavales. Bien, recordemos que el 27 de febrero fue el día del carnaval, pero sin embargo aquí en nuestra provincia, aquí especialmente en la ciudad de Quillabamba, se ha desarrollado una serie de actividades. Hemos iniciado también con Comadres, con la Reina de Carnavales también, luego también ha pasado el Festival del Puchero y finalmente se ha cerrado toda esta actividad, toda esta celebración del carnaval con el remate de carnavales el pasado 6 de marzo. De esta forma también, queridos televidentes, lo que me gustaría compartir con ustedes es que la pandemia, obviamente que ha sido uno de los factores donde ya no hemos podido practicar esta festividad también grande, propia de la provincia de la Convención, luego de dos años, este informe especial vamos a compartir con ustedes. Y esperemos también, me gustaría que el carnaval convenciano, como ahora está siendo una costumbre, no solo se quede aquí, sino también salga al exterior. ¿Para qué? Justamente para que las personas que viven en otras regiones tengan, o en este caso, elijan a la provincia de la Convención como destino turístico en la fecha de los carnavales. Si bien es cierto, varía entre febrero y marzo, pero que elijan esta fecha de los carnavales para pasarla aquí y nosotros obviamente con un carnaval autóctono, propio de nuestra zona y más aún que el clima nos favorece en lo absoluto. De esta forma nosotros vamos a compartir con ustedes el carnaval, este reportaje del Carnaval Convenciano 2022. La provincia de la Convención, este año 2022, festejó el tradicional carnaval convenciano, después de dos largos años debido a la pandemia del COVID-19. Para esta festividad del carnaval se programó diferentes actividades con el fin de expresar la práctica y vivencia del carnaval en los pobladores convencianos. Quillabamba posee un clima cálido durante todo el año, por ello la fiesta del carnaval es única. No olvide visitar Quillabamba como destino turístico en la temporada de carnaval. Acompáñeme a conocer las actividades que se realizaron en el carnaval convenciano. Jueves 24 de febrero, actividad de las comadres que se celebró en diferentes puntos de la ciudad de Quillabamba. Participaron los barrios de la ciudad de Quillabamba, mercados y las distintas gerencias de la municipalidad. Buenas tardes, nos encontramos en la Plaza Mayor de la ciudad de Quillabamba, al frontis de la Municipalidad Provincial de la Convención. Y precisamente, queridos televidentes y amigos de las redes sociales, el día de hoy estamos desarrollando esta actividad por el Día de las Comadres. Podemos ver la participación, contamos con la participación de las diferentes asociaciones de civiles que participan en este concurso. Hemos estado primero visitando en horas de la mañana diferentes puntos de la ciudad de Quillabamba, con presencia de la Gerencia de Servicios Públicos, por el doctor Carlos Rado, vis-à-vis concursos de danzas. En este momento se está dándose este concurso, donde estamos pudiendo observar la participación a través de las danzas de estas diferentes instituciones, organizaciones que estamos celebrando el día de hoy, el Día de las Comadres. Buenas tardes, estamos con el gerente de Servicios Públicos, abogado Carlos Rado, vis-à-vis, encargado de su gerencia de este concurso carnavalesco por el Día de las Comadres. Bienvenido, ¿cómo está doctor Carlos Rado? Buenas tardes, señorita, un saludo a Jarres. Sí, acá festejando el Día de las Comadres, se nos ha encomendado la gerencia a organizar, y ya felizmente ha respondido la población, porque es parte de nuestra tradición, ¿no? ¿Qué actividades se ha desarrollado el día de hoy? Hoy día es el concurso de Comadres, se han participado barrios, y como tú ves, hay alegorías muy bonitas, estoy seguro que el jurado calificador tiene una tarea ardua, pero igual, tiene que haber siempre ganadores, y ojalá que los premios alcancen para todos, ¿no? La idea de esto es participar, hacer de que cada año los carnavales sea una fiesta muy grande en nuestra provincia. Saludar a todas las comadres, saludar en su día muy especial, a todos los hermanos que tenemos toda esta semana de carnavales, el 6 tenemos el corzo, mañana tenemos la elección de la reina de carnaval, y así, hay actividades muy bonitas por carnaval, gracias. El viernes 25 de febrero, desde el Teatro Municipal Casa de la Juventud, se desarrolló el Certamen de Belleza, Reina del Carnaval 2022, donde 10 hermosas señoritas participaron en este concurso de belleza. Quillabamba se caracteriza por poseer mujeres talentosas, emprendedoras y muy hermosas. Tu programa Quilla Magazine tiene las previas y el desarrollo del Certamen de Belleza, Reina del Carnaval 2022. Muy buenas noches amigos de las redes sociales, ya estamos en el Teatro Municipal de la ciudad de Quillabamba, lugar donde se va a desarrollar este evento importante, la Reina del Carnaval Quillabamba 2022. Les invitamos amigos de las redes sociales que continúen, que compartan estas 10 bellezas esta noche, lucen de galas, van a estar con nosotros, vamos a estar compartiendo también y demostrando que en la provincia de la convención existen mujeres muy hermosas, muy bellas, de buen corazón y sobre todo empoderadas. Acompáñennos, ya en breve vamos a desarrollar este evento importante aquí en el Teatro Municipal. Hemos pasado a visitar las instalaciones de los vestuarios de las 10 participantes de este Certamen de Belleza, Reina Carnaval 2022 Quillabamba. Vamos a ver un poquito más, a ver si nos acompañan. A ver en este momento como ya se están alistando porque en breves minutos las chicas ya van a estar participando, ya podemos ver aquí una candidata que ya está alistándose, también podemos ver niñas, niños que van a formar parte de este evento importante, este Certamen de Belleza. Allá también tenemos a señoritas que se están alistando. Vamos a conversar con las niñas. ¡Hola niñas! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Hoy participan de este Certamen de Belleza? ¡Sí! Están muy guapas. A ver, ¿quién me quiere decir su nombre? ¿Quién se llama? ¡Yo! ¿Cuál es su nombre? ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Tú mami? ¡Valentina! ¿Tú? ¡Adara! ¡Adara! ¿Tú preciosa? ¡Flavia! ¿Tú mami cómo te llamas? Mirando allá, mirando allá. ¡Valeria! ¡Valeria! Estamos con... ¿Cuántas chicas? A ver... ¡Yo! ¿Cuál es su nombre? ¡Daniela! ¡Daniela! Están muy hermosas chicas. Vamos a mirar a la cámara. A ver, nos abrimos allá. Ahí está la cámara. Están muy hermosas chicas. ¿Van a ganar en este evento? ¿Todas ganan, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, chicas. Nos despedimos, nos despedimos, ¿ya? ¡Sí! ¡Chau! La ganadora Grecia Garcés, nuestra nueva reina Carnaval 2022. Aquí están también ya. Le hicieron un incentivo también por parte de la Municipalidad Provincial de la Convención, organizado por la Comisión Municipal de Festejos. Muy bonito este evento que se ha desarrollado, ha tenido suspenso, emoción y finalmente aquí está nuestra reina que nos va a acompañar este 2022. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Soy Fabio, el vocalista del grupo Smoke. Y bueno, nos alegra la verdad que nos hayan invitado a esta velada tan grata con, bueno, las señoritas tan maravillosas que hoy han participado, el público lindo que nos ha recibido con nuestros temas. Y bueno, nada, festejar el día de este tan especial, ¿no? El carnaval. Así es, chicos. Chicos, nos están viendo a través de las redes sociales, ¿algún contacto de repente para que puedan seguir tocando en nuestra provincia de la Convención? Bueno, nuestro número de contacto es el 9... creo que... hay varios. A ver, a ver. Nos puede contactar por Facebook como Quillart. Somos de la banda Quillart. Igual, el número telefónico es 956-089-478. Felicitaciones, chicos. Han desarrollado un bonito evento, han presentado muy bien vuestros temas. Gracias. A usted. Hasta luego. Grecia, ¿cómo te sientes luego de haber ganado el primer lugar? Muy emocionada porque nuevamente se están abriendo las puertas para nuestras fiestas, para nuestros carnavales. Y ha sido un bonito momento para poder compartir entre todos. Me emociona bastante. Un mensaje para las chicas, para las chicas convencianas, para que participen o de repente siempre sean parte de estos certámenes. Claro, es un bonito momento, no solo de entretenimiento, también es un momento cultural para todas las señoritas. Es una experiencia muy linda y yo con experiencia les recomiendo bastante. Muchas gracias. Buenas noches. Definitivamente no debe faltar en esta entrevista a Jorgen Carreño, el organizador, el productor de este evento Reina de Carnaval. Muy buenas noches, Jorgen. Buenas noches. De verdad, muy agradecido con la presencia de Relaciones Públicas, con tu presencia y con todo el público. Feliz, en verdad, de tener seis candidatas esta noche y cuatro señoritas que han estado como invitadas. Que hemos armado el evento en muy poco tiempo, en verdad, pero he tratado de que salga todo lindo con un grupo local de Quillabamba, con niñas y con el apoyo de la Comufe, de la municipalidad. Hay muchos amigos, en verdad, y de las chicas que les agradezco demasiado por participar, a las seis y a las cuatro que han estado armando el show. Muy feliz, en serio. ¿Cuál es la metodología de trabajo? De repente podría contar al público de la televisión, de las redes sociales. No siempre es fácil organizar este tipo de eventos. Mira, se hace una convocatoria, en verdad, tenemos una valla alta hoy en día. La convención ha despachado a más de dos chicas, al Miss Perú, organizado por Jessica Newton. Y entonces, se trata de convocar a las señoritas que posean el don de poder participar en un concurso de belleza. Soy más exigente, en verdad, en poder elegir a las chicas. Y se ha demostrado en el trabajo y las chicas lucen bien, se ven bien, también se las prepara intelectualmente para poder desenvolverse en escenario. Pero más allá de eso, siempre recordar al público que es arte, que es escultura y que es un sector que ha estado olvidado, ¿no? Olvidado, bueno, no olvidado, ha estado muriendo por la pandemia, por el COVID. ¡Gracias! 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 Y para finalizar estas actividades se desarrolló el pasacalle carnavalesco con la participación de las instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general, que dieron realce a esta actividad después de dos años de estar confinados por el coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!